Antes que hacer gala de su poderío militar, la mayoría de los países de Centroamérica celebran su independencia con desfiles de antorchas. Son los propios ciudadanos quienes desfilan con estas antorchas a lo largo de toda la capital y del país. Solo en Guatemala se tienen registrados 1.800 movimientos de antorchas como este. Esto es el símbolo de la libertad, de la independencia. Entonces encendemos un fuego, lo llevamos hasta nuestro lugar, representando la libertad. Primero lo hacemos porque es un fervor, es una fiesta, es una alegría que vivimos en diferentes ámbitos, tanto en lo laboral como en las casas, en las familias. Haciendo una alegoría a los Juegos Olímpicos, la flama centroamericana hace unos días partió desde aquí, desde Ciudad de Guatemala, para recorrer 1.500 kilómetros, atravesando El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta llegar a Costa Rica este 15 de septiembre, día en que cinco repúblicas lograron la independencia hace 203 años del Imperio Español. Nosotros formamos parte de esa región centroamericana y todos somos hermanos, y al final de cuentas compartimos esta tradición de independencia y de las antorchas como tal. Claro que sí, celebra El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, somos una familia, somos independencia. La verdad que es muy importante para nosotros los guatemaltecos celebrar esto tan bonito que le llamamos la antorcha. Como la estatua de la libertad que los franceses le regalaron a Estados Unidos, la antorcha del fuego patrio también simboliza en Centroamérica los acuerdos de paz logrados después de guerras civiles como las vividas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.